DATOS PARA APARECER INTELIGENTE Bueno, datos para parecer inteligente, echa a la pantalla lo primero, por favor. Dice... ¿Cuál es la célula más grande del cuerpo humano? Está complicado saber los nombres, pero echa el nombre, el que sea, Patu. ¿Voy a tirar alguna célula en el cerebro? No, fíjate. Bueno, sí y no. Pero la respuesta exacta de cuál es la más grande, hablando de masa o volumen, es el óvulo. El óvulo. Es una célula. Así es. O gameto femenino. Es decir, la parte femenina de los humanos, entiéndamelo como que se tiene que juntar la célula masculina con la célula femenina, la parte femenina de cualquier humano, la célula que le dio pie a ese ser humano, es el óvulo, la más grande. Esa sí que no la sabía. La célula es el óvulo, la más grande. La más grande. Te pregunto, oye, papá, Santino, a la biología me preguntan, ¿cuál es la célula más grande del cuerpo humano? ¿Tú dices? El óvulo. El óvulo, muy bien. Es muy claro, fácil. Ahora, no hablamos de masa o de volumen, pero hablamos de longitud. Longitud. ¿Cuál es la célula más larga del cuerpo humano? La más larga del cuerpo humano sería... Ya lo dijiste, ya lo dijiste. Sería... ¿Está en el cerebro? Sí. Las conexiones... Las neuronas. Las neuronas. Las neuronas. Por longitud ganarían algunas neuronas. Es decir, células nerviosas las cuales pueden llegar a medir... Escúchelo bien porque yo me sorprendí cuando lo leí. Más de un metro. Una célula. Una pura célula más de un metro. Exacto. Igual puede ser una cadena D, ¿sí? Pero toda esta parte que se va haciendo en nuestro sistema acá, acá en la cabeza, todas las indicaciones que vemos acá, es una cantidad de células impresionante, ¿no? Bueno, unas pueden medir hasta un metro. Y eso no lo hace más grande que el óvulo. No. Estamos hablando de volumen o de masa. Y de longitud. Una es longitud y la otra es masa, ¿sale? Increíble. Bueno, es más... No sé nada, Dios mío, no sé nada. Pueden tener más, 100 veces más la longitud de un óvulo. Ok. Eso sí. Bueno. Pero no el volumen. Ok. Ahora, ya hablamos de la grande que es el óvulo. La larga que es... Las neuronas. Las neuronas. La más pequeña. La más pequeña... Te voy a decir la más pequeña, alguna célula que está en la piel. No. No. Nos toca esa parte. ¿Cómo? Los espermatozoides. La célula más grande es el óvulo. La célula más pequeña es el espermatozoide del cuerpo humano. Entonces, cuando empecemos a hablar del sexo débil, si es que todavía me lo dicen, pensemos que de entrada, por biología, por naturaleza, somos mucho más débiles que las mujeres. La célula más pequeña la tenemos nosotros y la más grande la tienen ellas. Correcto. Ahora. La mataron. Si un espermatozoide fuera una USB, ¿sabes lo que es una USB? Sí, sí, sí. ¿Cómo es? Para guardar datos. Una memoria portátil. USB. No, una USB. Si un espermatozoide fuera una USB, ¿qué capacidad tendría para guardar información? No mucha. Un mega. Menos. Menos. Se calcula que 37.5... ¿Dijiste un mega? Sí. Ah, no, perdón, te di un giga. No, más. No, un giga. 37.5 megas. Bueno. Lo cual también es poco. Y esa información es de lo que estamos hechos, el código genético. Oye, estoy sudando mucho, Pato, porque yo creo que ya me cayó un poco de este. Mega, giga. Yo creo que me cayó un poco de esta cosa. No. Sí funciona. Se la pusiste. Sí funciona. Se la pusiste. Se la pusiste. Presten un pañuelo, por favor. Bueno, ahora, finalmente, ¿qué tan rápido es el cerebro en comparación a una computadora? Igual, igual. ¿Igual? El cerebro es una máquina perfecta. O sea, si tú fueras, por ejemplo, te voy a dejar un buen momento. A ver. Si tú fueras un auto. Un auto. No, mejor dicho, si tu cerebro fuera un auto. Sí. ¿Cómo a qué velocidad correría, Pato? Si tu cerebro fuera un coche. 187 kilómetros por hora. Ah, la verdad, tiene un coche de señora, ¿eh? No le crean, no le crean. Se cree que el guapo. Pero en bajada. ¿Verdad? Se cree que el guapo. En bajada agarra velocidad. El sexy trae camioneta de señora porque su esposa le dijo que cambiara su deportivo. Soy papá, bueno. Tengo que sacrificar algunas cositas, la verdad. Bueno, dicen muchas personas que no es válida la comparación de poner a un cerebro respecto a otro tipo de cosa. A una computadora, por ejemplo. Que ha avanzado. Pero echándole ganas, por ejemplo. Echándole ganas a hacer la comparación. Cuando echamos ganas, por ejemplo, a hacer la comparación entre un cerebro y una computadora, ahí les va el resultado. Un celular inteligente tiene una velocidad de 20 gigas. Ok. Y el cerebro, más o menos, 1000 gigahertz. No somos nada, entonces. Y entonces dicen que una idea puede volar, una simple idea puede volar, a más de lo que corre un auto de Fórmula 1. O sea que me quedé corto, podríamos ir a 400 kilómetros por hora. Te digo que traes un coche tú de mamá. Bueno, bueno. Son muchos hijos ya. Venga la alegría, recibe el nuevo día, llenarte la vida, canta una canción. Venga, venga. Que el amor sea solo y te acaricie. Y te acompañe tu voz. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Venga. Venga la alegría. Gracias por ver el video.